El experto en seguridad social Manuel Israel Ruiz explicó que los ciudadanos pueden recibir dos o más pensiones en Nicaragua, siempre y cuando hayan reportado cualquier incidente en el ejercicio de sus funciones. Es interesante, esto viene desde septiembre de 1959 y los hombres tienen derecho a recibir dos pensiones. La pensión de vejez, porque ha llegado a sus 60 años y sus semanas cotizadas. Pero también puede ocurrir de que siendo joven, el hombre o la mujer, sube un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Toda persona, hombre o mujer, que haya sufrido algún accidente de trabajo o tenga alguna enfermedad profesional, debe de solicitar al Seguro Social si tiene alguna limitación, alguna anquilosis, y una limitación de sus miembros, de cualquier parte de su cuerpo. Usted tiene que solicitar esa pensión siempre y cuando ese accidente haya sido reportado al Seguro Social. Ejemplificó el mecanismo de cálculo de estas remuneraciones del Seguro Social en nuestro país. La mujer, igual que el hombre, puede recibir su pensión de vejez por su semana cotizada, más la pensión de riesgos profesionales, se llaman derechos propios. Pero también la mujer puede recibir su pensión de viudez por su esposo o compañero de vida, artículo 64. Pero también puede recibir la pensión de ascendencia, artículo 72 del reglamento. Por lo tanto, la mujer puede recibir hasta cuatro pensiones, según el artículo 110 de la ley y 89 del reglamento. Recomendación. Usted, mujer, si ha sufrido algún accidente de trabajo y también se encuentra inválida por una enfermedad común, puede perfectamente recibir su pensión de riesgos profesionales, más su pensión de invalidez, hombre y mujer. Si usted, hombre, recibió una pensión de riesgo profesional, es menor de 60 años y tiene una enfermedad común que le haya generado el COVID, por ejemplo, puede recibir su pensión de riesgos profesionales, más su pensión de invalidez. Marcos Medina, Noticias 12.